Nuestro invitado nos puede llevar a lo que se vive en una cabina de un 777 en circunstancias como esa y le vamos a pedir que lo haga porque incluso tenemos imágenes de un avión de ese tipo aterrizando normalmente en ese lugar. Oscar García es el principal ejecutivo de Interflight Global Corporation. Está certificado para precisamente pilotear este tipo de aviones, Boeing 777, y también para enseñarle a pilotos a que los vuelen. Señor, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Es un placer estar con ustedes. Tienen matices, aunque me imagino que esas palabras no están en los manuales, pero de un poquito de milagro lo que ocurrió en términos de muy pocas víctimas. Francamente, sí. Este accidente podía haber sido mucho peor en situación de víctimas y francamente una situación inexplicable. Un día perfecto, condiciones ideales, un avión en perfecto estado, un aeropuerto en perfecta situación, con una pista en perfecta situación. En términos expertos, la palabra es inexplicable. Estamos hablando de un puñado de segundos que podrían haber representado la diferencia entre este espanto que ocurrió y el que no pasara nada. Efectivamente. La aproximación del avión, aunque no es perfecta, no es demasiado imperfecta, pero llega a 20 segundos de la pista y parece que hay una pérdida de control de la velocidad del avión. Lo cual, al nivel de experiencia de estos pilotos, es, como vuelvo a repetir, casi inexplicable. El avión tiene que llegar, según el manual, más o menos a unas 137 nudos, ¿verdad? Que son como unos 157, 160 millas por hora. Parece que estaba como a 20 millas o 20 nudos menos, todavía eso no se ha aclarado específicamente, pero es una diferencia muy considerable. Es muy importante. El avión llegó al punto de 200 pies a la velocidad correcta, pero después, a unos 20 segundos de la pista, la velocidad empieza a decaer porque falta la potencia de los motores de este avión. Y ese es el punto donde el accidente empieza a desarrollarse. Hubo una ventana de oportunidad de 10 segundos, 15 segundos, donde la tripulación podía abandonar el aterrizaje y repetirlo de nuevo, pero no se hizo. Estos aviones tienen motores General Electric, que son considerados los más potentes del mundo de la aviación. Leía con asombro que un motor tiene casi el doble de la potencia, el thrust, como le dicen en inglés, de la primera nave espacial, la nave que envió Alan Shepard al espacio. ¿Estamos hablando de no un problema de poder, sino de no utilizarlo entonces como se debió? Efectivamente. Los datos que nos han llegado del avión, que por cierto son sustanciales y abundantes, nos demuestran que los motores funcionaban. La aplicación de potencia a los motores fue simplemente demasiado tarde. Encontraremos las razones por las cuales fue demasiado tarde, pero la evidencia apunta a que solo un segundo y medio antes del impacto se decidió que la maniobra no era correcta. Vamos a escuchar algo de lo que dijo la directora de la Agencia de Seguridad Aeronáutica. La control de la Agencia de Seguridad Aeronáutica. Mucha gente se sorprende cuando piensa, caramba, están una cantidad de elementos bastante claros, en una semanita tenemos resultados. Y esta es una investigación que como mínimo hay que pensar en muchos meses, tal vez más de un año. La investigación toma tiempo. Las causas y los hechos son muy sencillos. De hecho hemos visto al NTSB ya comentando. Los hechos son sencillos. Los porqués de los hechos nos van a tomar unos meses y a lo mejor un poquito más de un año. De la manera que se está enfocando esta situación, parece que el piloto tiene una enorme responsabilidad, pero no es el único en la cabina. Por lo menos hay un copiloto y este copiloto tenía más experiencia en términos de horas de vuelo con estos aviones que el piloto. Pero hablábamos previamente y usted me dijo algo formidable en términos de las culturas en distintas áreas del mundo pueden tener una influencia muy importante. ¿Por qué? Efectivamente. El copiloto, aunque tenía más experiencia en el avión, tenía menos longevidad en la aerolínea y menos edad. Por tanto, en ciertas culturas no se permite un cierto nivel de corrección a la otra parte. Y este podría haber sido un factor causante de este accidente. Y la investigación se va a centrar en este aspecto, entre otros. Vamos a ver algo de lo que dijeron sobrevivientes, gente que de verdad en muchos casos puede decir nació de nuevo este fin de semana. El noso del plan, como you know, se va a ser un poco de descanso, y luego se va a ser un poco de descanso. Y se va a ser muy difícil. Y luego nos sentimos que la sentinata fue una vez más, Entonces, por lo que digo, que si se sentimos que la sentinata fue una vez más de descanso, y nos sentimos un poco de descanso y la vuelta. Y no lo pasó. Así que, si hubiera flipado, nadie nos hubiera aquí para hablar de esto. Lo que vamos a hacer ahora es sentarnos en la cabina de un avión de estos de capacidad como vuelos de larga duración llegando precisamente para aterrizar en la misma pista donde ocurrió este accidente. Vamos a ver las imágenes y le pido que usted nos guíe. Exactamente. Aquí el avión llega a unos 200 pies y en este momento nivela en cierto modo su aproximación y requiere un aumento en la potencia. No se hizo. Un poquito antes de esta escena y el avión llegó al suelo con la cola primero y ya muy tarde se añadió potencia aumentando la intensidad del impacto. Y una cosa interesante porque cuando uno ve un aterrizaje bien hecho, por decirlo de esa forma, el avión toca la pista prácticamente en la mitad. Correcto. El avión toca la pista no tanto en la mitad sino a unos 1.500 pies, un poquito menos de un tercio. Y en este caso, cuando estamos repitiendo esta imagen, donde pegó el avión es precisamente en el área donde comienza la pista, ahí se desprende la cola, vuelan los alerones en distintas direcciones, parte del tren de aterrizaje queda en medio de la pista, parece que el avión se va a dar vuelta, no llega a darse vuelta y queda entonces a un costado de la pista principal. Correcto. Y ese es un punto muy importante. El hecho de que el avión no dio la vuelta es un testamento a lo robusto y al buen diseño y buena certificación de los Boeing 777. ¿Se puede decir que tuvo una resistencia completamente fuera de lo imaginable en términos de una situación así o respondió a lo que esperaban quienes saben de su diseño y de los materiales? Respondió al diseño, pero nunca fue diseñado para soportar las fuerzas en esta situación. Sin embargo, sí respondió al diseño de que las alas no se parten con la rotación. Y un detalle que algunas personas mencionaron, pero que expertos han dicho en las últimas horas de verdad no genera problemas para un piloto, es que la pista comienza prácticamente en la orilla. Correcto. No solo no genera problemas, sino que facilita la estimación de distancia y altura. En la escala de 1.10, donde 10 es lo más difícil, esta maniobra de este avión no llega a un 3. Estaría entre un 2 y un 3. Ahora, otro detalle interesante que me mencionó, hay 2 pilotos y 2 copilotos cuando es un vuelo de una duración como esta que supera las 10 horas. ¿Correcto? Correcto. La tripulación eran 4 pilotos. Aún no sabemos cuántos estaban en la cabina. Sabemos seguro 2. Los otros 2 no sabemos si se encontraban en la cabina de mando. Lo sabremos pronto. Su sospecha en términos, tenemos claro que apunta a un error humano, pero ¿qué lleva a que alguien se distraiga en uno de los dos momentos claves en la vida de un vuelo? ¿El despegue o el aterrizaje? Exactamente. Y eso es lo que la investigación toma un tiempo. Hay muchas variables. Hay variables. Fatiga es una variable. Fatiga es falta de experiencia. Otra variable puede ser el gradiente entre la edad y el respeto de uno a otro. Otra variable puede ser el combustible a bordo. ¿Había suficiente para hacer otra intentona o esta era la definitiva? La investigación va a mirar a todas estas dimensiones y a lo largo de un año llegará a una causa probable. Un gusto tenerlo con nosotros. Igualmente. Muy pero muy amable. Vamos a un paréntesis. Al regresar rumbo a un Egipto ensangrentado en calles donde decenas de personas han perdido la vida en las últimas horas. Y más adelante, María Corina Machado aquí para ir a fondo.